Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hablar sobre algunos tips para bajar de peso. Cuando nos ponemos a dieta normalmente comemos saludable, hacemos ejercicios y hay veces de que no vemos resultados y no bajamos nada y nos preguntamos pero que pasa si estoy tratando de hacer todo bien y podría ser porque comemos muy rápido. El comer rápido puede afectar si perdemos peso o no. Yo tengo que confesar que soy una de esas personas que me gusta comer rápido pero que estoy trabajando en eso. Si no tomamos el tiempo para comer más espacios sin prisa nos va a ayudar a bajar esas libras de más. Aquí les traigo algunas recomendaciones. Cuando comemos rápido tendemos a comer más, comemos en exceso. ¿Por qué? Porque se toma de 15 a 20 minutos para que el estómago le mande la señal al cerebro de que estamos llenos. Al comer rápido esa señal no llega y pensamos de que tenemos hambre. ¿Y cuál es el error que cometemos? Nos paramos y nos servimos otra cucharada más de arroz o de papa o de cualquier comida que estemos comiendo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Vamos a aprender a tratar de comer más despacio y esto nos va a ayudar a comer menos. Vamos a ingerir menos caloría lo cual nos va a ayudar a bajar de peso. La meta es tratar de no ser los primeros en pararse de la mesa. El próximo punto sería masticar despacio. Cuando disminuimos qué tan rápido comemos, esto nos va a dar también tiempo a masticar la comida. Y masticar la comida es el primer paso para una buena digestión. No sé si se dan cuenta cuando comemos rápido no masticamos. Esto no puede dar indigestión, no duele el estómago y esto es causa de que no masticamos la comida. Ya bien adelante, cuando estemos ya comiendo más lento, vamos a masticar bien la comida. Acuérdese de que no estamos en una carrera. También es bueno identificar bajo qué grupo, qué categoría caemos. Eres de las personas que son rápidas al comer, lenta o moderado. Los lentos son los últimos en pararse de la mesa. Los rápidos, como yo, son los primeros en terminar y normalmente se toman de 5 a 6 minutos. Los moderados están en el medio, entre lento y los rápidos. Algunos tips para comer despacio. Vamos a comer pequeños bocados. No vamos a tragarnos toda la comida así de una sentada. Vamos a masticar cada bocado de 15 a 20 veces. Sé que es muchas veces, pero acuérdense que nos va a ayudar en la digestión y les va a dar tiempo a que el estómago le mande la señal al cerebro. Vamos a tratar de disfrutar la comida. Vamos a tratar antes de comer el próximo bocado, trague lo que ya tiene en la boca antes de meterse otra cucharada de comida para que así tome su tiempo y mastique la comida, la diga bien. Vamos a pausar entre cada bocado. Vamos a tomar un trago de agua o cualquier bebida que no tenga calorías y así lo desea. Si, por ejemplo, hay de estas personas que no tienen mucho tiempo, que están en la escuela o en el trabajo, trate de comer, de proporcionar la comida y, por ejemplo, se come una parte a cierta hora y se come la próxima parte a la próxima hora y así va a controlar lo que se está comiendo. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les sea de algún beneficio. Acuérdense de dejar su comentario y de suscribirse. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.